¿Qué opciones tienes para quedarte en Francia después de los estudios? Cuando realizas un posgrado en Francia, tienes varias oportunidades de permanecer más tiempo en este país. Cuando estás al finalizar tu maestría, tendrás que realizar prácticas profesionales que te permiten tener una experiencia profesional en empresas o instituciones. En Francia, además, estas prácticas son remuneradas, por lo que te permiten tener, además de la experiencia profesional, un ingreso económico mensual. Posteriormente a las prácticas, cuando obtienes un diploma de máster, puedes permanecer en el país por un año suplementario con una autorización provisional de la estancia que te permite buscar un trabajo en tu área de estudios. Si durante este año suplementario obtienes un trabajo que está totalmente relacionado a tu área de estudios, entonces puedes cambiar tu estatuto de estudiante a trabajador tiempo completo y permanecer en Francia como trabajador de acuerdo a la duración de un contrato. Recuerda que Campus France tiene oficinas en más de 190 países. Si tú no vives en México, visita nuestro sitio general campusfrance.org para encontrar tu espacio y pedir más información sobre los estudios en Francia.